Este amor apasionado, abrotado, lo voy a ver Voy camino a la locura, a todo mi tortura, sé querer Nos dejamos y hace tiempo, pero llegó el momento de querer Tu tenías mucha razón, la boca está al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, no se perder, no se perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos y hace tiempo, pero llegó el momento de querer Tu tenías mucha razón, la boca está al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, no se perder, no se perder Quiero volver, volver Y volver, volver, volver Quiero volver Gracias por ver el video.